¿Por qué me enamore de ti? ¿Por qué me enamore de ti? La noche no fue culpable, ni tus ojos la razón Fue por culpa de tus besos y no de tu corazón Fue por culpa de tus besos y no de tu corazón ¿Por qué me enamore de ti? 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 Si yo no hubiera sospechado que enamorar será así No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti ¿Por qué me enamore de ti? 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 Gracias.